No sé por qué muchas veces me pregunté ¿Qué pasará el día que se acabe mi vida? Gracias a Dios en carne propia comprobé Que en este mundo solo hay falsedad y mentira Gran multitud de amigos que yo tuve ayer Y una mujer que dijo ser mi prometida La que mi amor y mi confianza le entregué Me traicionó causándome una cruel herida Tanta familia que yo tengo y para qué Si ninguno viene a verme ahora que estoy muerto en vida Soy un pobre presidiario Maldita muerte la mía El tiempo sigue pasando Y de mí todo se olvida Llegan meses, pasan años y yo sigo aquí encerrado Condenado a muchos días El reloj sigue girando Mientras yo sigo esperando Y añorando mi salida Este es un pequeño homenaje para Didier Salina Yo estoy seguro que cuando salga de aquí Y nuevamente a mí me sonría la vida Uno por uno Uno por uno van a llegar por ahí Con un costal lleno de cuentos y mentiras Quise ir a verlo pero el tiempo no alcanzó Quise mandarle pero no tuve platica Quise ayudarlo pero no sé qué pasó No sé por qué no pude hacerle una visita Me brindarás mucha amistad ya para qué Si cuando estuve en la cárcel Nunca te importó mi vida Soy un pobre presidiario Maldita muerte la mía El tiempo sigue pasando Y de mí todo se olvida Llegan meses, pasan años Y yo sigo aquí encerrado Condenado a muchos días El reloj sigue girando Mientras yo sigo esperando Y añorando mi salida Mientras yo sigo esperando Mientras yo sigo esperando Y a mí todo se olvida Mientras yo sigo en la cárcel Mientras yo sigo esperando Gracias.